Al parecer, la reforma a la Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias traerá una de cal y otra de arena, al otorgar el beneficio a las personas adultas mayores de acceder a créditos de la Banca Nacional, pues crea mejores condiciones para que al menos 170,000 pensionados por vejez puedan tener nuevamente acceso a los servicios que ofrece la banca privada, según un especialista en seguridad social. En el artículo 9 de dicha ley, establece que toda entidad bancaria o financiera está sujeta a brindar sus servicios sin discriminación de edad. Pero pues que les pueda otorgar algún préstamo personal o a la adquisición que ellos desean. ¿Por qué? Porque actualmente este usuario, este consumidor de la tercera edad definitivamente pues tiene las puertas cerradas, los bancos no los escuchan. Sería un paso muy importante para que todas las personas que somos de la tercera edad tengamos acceso a los servicios bancarios sin ningún impedimento y me parece a mí muy positivo que haya esa ley porque muchos nicaragüenses de la tercera edad hemos tenido grandes dificultades con las transacciones bancarias por el hecho de que somos personas de adultos mayores y que tenemos riesgo de morir pues en cualquier momento. Pienso que ese es un argumento que no debería utilizar la banca. Manuel Ruiz mencionó que del total de pensionados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social serían unos 10.000 los que estarían sujetos a créditos de los bancos e instituciones financieras al devengar un promedio mensual de pensión de 20.000 córdobas. Posiblemente ahí haya un 6, 7% que tiene capacidad para comprar vehículos de tal manera que se les facilitaría a ellos porque tienen una pensión. No es que la pensión, si no pagan, van a embargar la pensión porque la pensión es inembargable, pero sí siento que se les facilita a esas personas adultas mayores y pues el impacto es positivo porque ya realmente se está cumpliendo uno el artículo 27 de la Constitución, el 46 de la Constitución, de manera de que cuando en un país realmente no hay diferencia por, digamos, los extranjeros, también hay extranjeros que están en Nicaragua y que están pensionados. El resto de pensionados, según Ruiz, está por debajo de recibir una pensión mensual de 7.000 córdobas. Antes de la reforma a la Ley 842, el Sistema Nacional Bancario restringía el acceso a créditos a las personas adultas mayores por el alto riesgo de no tener el retorno de los préstamos. Jimmy Romero, VozTV.